Bienvenidos una vez más a mi canal de SegaOnto y vamos con el último triste pack opening que esta vez va a ser la caja de revolver o celote, el pack estructura que ha salido hace poquito, vamos con él y bueno aquí atrás como ya sabéis os pone siempre lo que lleva, no sé por qué tipo, son los dragones de cohete, trazadores y demás y vamos a ver lo que trae, porque realmente la he comprado y no sé lo que viene seguramente este fin de semana esté jugando al TCG y lo suba con el Ligo Pro y así que lo pueden ver, bueno pues como siempre la caja viene con esto de por aquí, nos traerá un tapetín y la guía de cómo jugar y los combos y demás y el tapete este de papel super cutron bueno que ya podéis ver que es así conmigo, ya la próxima vez ya me veréis mi preciosa cara pero bueno, viene como siempre, viene con los combos, con las cositas que vienen, las cartas, cómo hacer y esta cosita, lo cual está guay pero bueno, vamos a tirar esto para acá, vamos a tirar para el otro lado y como siempre la caja está pegada al fondo final esta realmente la podría romper porque he pillado tres entonces vamos a hacer aquí un poco de esfuerzo para que esto salga pero es que quiero que una no esté ruta no sé por qué lo pegan al fondo para que no se mueva, para pasar la mierda de la caja esta esta caja la vamos a romper adiós caja, no me gusta romperte pero bueno, ya sabéis, viene como siempre esto por aquí con el token y la cartita por arriba, las cartas de Yu 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 cada vez me parecen más pequeñas ya no me decís que con esto de encordar que me parecen manazas pero me parecen cada vez más pequeñas y ahora vamos a ver con las cartas que no vienen empezamos con un link no sé si se verá por ahí si esto enfocará o no enfocará ahí está empezamos con cero borgos topológico tenemos el dragón furioso borrecarga el dragón quad borre empezamos con los monstruos normales Que es el dragón Plata cohete, trazador de cohete Dragón Absoluter, esta por aquí Una trampa, disparador de día cero Trae una de las cartas para mi favoritas, que ahora veremos Vale, recargador de cohete Dragón explota cohete Dragón checksum Dragón anex cohete, el dragón auto cohete Bueno, lo cuida más para acá El dragón magna cohete Dragón cartucho cohete, me gusta más borreloaz Que el nombre así, pero bueno Dragón metal cohete, el sincron Cohete, el dragón puerta de entrada Dragón detrás de fragmentación Dragón detrás de fondo Vuestro normal dragón de Labra de ortía, el paladín de felgan Esta carta, los que jugáis a Duel Links Los que jugáis a Duel Links Esta carta la conoceréis El caballero a la creación, el cuidador de santuario Esta carta también la conoceréis en Duel Links, eh, dragóncetes Uh, mira el cáliz mundial Como lo hace el dragoncito Guardarón, cáliz mundial Rey de mano luminosa, esto voy a dejar por aquí Y ya vamos con, teoría son las magias y demás, ¿no? Sí El borra prosignorador Disparado rápido Robo En falso Lanzamiento rápido Lanzamiento sector de arranque Borre regenerador Santuario de dragones Ruinas del señor dragón de divinos El retorno del señor dragón Polimerización Torino gemelos Esta sí Lo estoy en twister Esta está bien Esta carta se usa muchísimo Uh, creo que valía Tres euros, cuatro euros O por ahí, más o menos De dos a cuatro euros valía Con lo cual O para vivir tres Así que ya la tengo Me sirve para todo lo de Me sirve para joder con las cartas, ¿no? Tengo un problema Que no me gusta haciendo eso de nada Con lo cual me vale para mi deck De salamandras Me vale para mi deck de lolis Y me vale para este deck también Tenemos, bueno, con esto Se acaban las mágicas Así que torino gemelos Bajará el precio seguramente Y se pondrá un euro o menos Lo cual está guay Ejecutar de protocolo Reinicio rojo Torreta de enlace Lanzador de fuerza de espejo Uh, esta es de mis cartas favoritas Esta también Son dos de mis cartas favoritas Fuerza del espejo Y cilindros mágicos Son de mis cartas favoritas Orden imperial Esta carta creo que se va a sonar una Lo dejamos aquí con las trampas Y ahora ya pasamos con los otros links Que vienen aquí Estos son tokens Como he dicho Va a ser el token que es De Link Evolution Del juego nuevo que va a salir en Switch Lo vais a tener en el canal cuando salga Vean algo en especial en esto Reto de los duelistas 20 de agosto Bueno, pues 20 de agosto En unos días Entonces tenemos el juego El otro la publicidad de Duel Links Como siempre Ha sido la mierda Y tenemos el dragón de borrecarga Tenemos el dragón triple explosión Y dragón de impulso Así que básicamente esto es lo que nos viene En la caja Lo cual no está nada mal Creo que puede ser un mazo Vamos a hacerle free to play Si compramos las tres cajas Más o menos de centillo Con lo cual esperado Este fin de semana Que estaré subiéndolo Esto se queda aquí feo Estaré subiéndolo El deck con las tres Y estaremos jugando en el TCG Así que gente Muchas gracias por ver este Dejad en los comentarios Lo que queráis Y ya digo A partir del domingo Empezaré a explicar Lo que van a ser Las cositas hacia el futuro De TCG Las cosas que abriremos Y GoPro Sorteos que haremos con estas cartas Porque muchas de estas cartas Yo al final No las uso Así que haré sorteos Para regalarlas O deis que vayan sobrando Y nada más Ya sabéis Suscribíos Dejad like Comentarios Quiero a todos Sed buenos Deo 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 deo